Un paso para que ustedes puedan trabajar en lo que gusten con un poquito de cintura Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito, pienso un besito, bebé Taki, 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 taqui, rumba Ahora sí Vamos, Ligiana Estamos, bro Vamos, Ligiana Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito, pienso un besito, bebé Taki, taki, taqui, 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 taqui Tiene juguensito, bónde aquí Un abrazo como si fuera Que no tengo, tengo, hasta aquí Que la tiga, peguen y de la ropa Aquí no me pares Tú y sobresales de tu aire Tengo un besito pa' que te encuentras mal Y no me sé lo que pasa, sabe Hasta que no quieres, pero no tienes que nadar A la mente Tú y sobresales de tu aire Tengo un besito pa' que lees en otra mano Tengo un besito, que yo creo que ya se sabe Tiene juguensito, pero me tienes que nadar Báilame como si fuera la última Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito, pienso un besito, bebé Taki, taqui, 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 rumba Vamos bien Si tú me vas a dar un plazo, sí Ahora sí, Ligiana Stop y la mano got конф here Me Cathedral Me salvó a mi meu y me arriba うわ y me costas Tres desin me cuatro Me prepares Tres desin ры y 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